¡Chivo, chivo, chivo, chivo! Desde la provincia de la Shoah y Cantón Braseo presentamos al grupo de danza Proyección Focélica Nina Pacari. Sembrando culturas y tradición con ustedes, Proyección Focélica Nina Pacari. Porque nosotros somos el adyacto, guay, pacarino, jóvenes danzantes que difundimos nuestras raíces y la esencia del indio que no muera jamás. Ni siños ni tusventos y pie, ni que no muy bien, ni si tú no tendrás. ¡Chivo, chivo, 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 chivo! ¡Vamos! 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 Cantaremos, bailaremos, tomaremos Así para los juntos amaneceremos Cantaremos, bailaremos, tomaremos Así para los juntos amaneceremos Cantaremos, gorditas junto al buefomero Cantaremos el BRIANCHITA Duro, duro con el Ten hielo Cantaremos el BRIANCHITA 把llejando el Somne ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!